plz ¿como se llama chuchas? panela miren alguien de ustedes se acuerda como se cose el maiz para hacer las tortillas aqui esta, miren Vamos a venir a un cantón donde yo viví, muchos años atrás, cuando estaba chiquito. Vamos a quitar a una tía. ¿Estás duro todavía tía? Yo no me gusta dejarlo percutido. Estás viendo todavía en las 4. Si vos lo dejas ricocir, te sale más rico. Lo ya es duro vos. Sí, yo lo sentí un poquito duro. Son los que peleen ahí. ¿Y vos qué te pasó aquí vos? Un barro. No, desde entonces. ¿Y hasta hoy se te quijan? Un tiempo que lo tengo. Esto ya es crudo. Está bueno. Vamos a comer. Yo voy a cortar un poquito más para cocinar para comer. ¿Vapu? ¿Tu mamá tiene o no? Que me presten un... Quieras para ellos. Esto no puede ser que se te... sin comer. Que se haya huevito frito. Sí, yo me lo he visto. Está bueno. Pues sí. Sí, mira. Me ha hecho la loca buscando la llave. ¿Qué la llave? ¿Qué la llave? Vamos a ver a dónde ya está la casa. Se le está saliendo ya la... Se le está saliendo ya la... Puey. ¡Gracias! Puey. 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 ¡Gracias!